Todo comenzó un día cualquiera En el que todo era punto de mierda Ellas son las ratas con las caras piratas Suban a domando las entrañas a domar Ellas son las ratas Recoletan cartas humanas y las meten todas en cascos Solo buscan carne fresca y se devoran Será escuchar con edad y les mola ir a la vida Corre, escapa, ala, matando la sangre humana por todas las fachadas Desparramantó los sesos hasta Teclar los cerdos en almacenes de cerebro Su guarida, su guarida en las ruinas Cantibloras hechas de negra Superviejo, superviejo salgo del entierro Para hacerse chupar los cerdos en el cuero Rebastantes de comida Tus costillas, ticas a la parrilla Típica receta, Argentina Todo terminó un día polido En el que todo estaba muy polido Ellas son las ratas Recoletan cartas humanas y las meten todas en cascos Solo buscan carne fresca y se devoran Será escuchar con edad y les mola ir a bailar Corre, escapa, ala, matando la sangre Típica receta, Argentina Aельsia mini Ocala Típica C Australia C QUIERO AQUITA Típica AQUITA